¿Y ahora? ¿Por qué tan guapa? Ay, quedé de verme con David en el restaurante que tanto me gusta. Vamos a festejar que nos reconciliamos después de una pequeña discusión que tuvimos. Pues hubieras aprovechado para sacar ese tipo de tu vida de una buena vez. Mejor me voy, mamá, para no discutir contigo. Además, ya se me está haciendo tarde. Nos vemos después. Perdón, mi amor, se me hizo tarde, pero ya voy en camino, ¿eh? No te vayas a desesperar. Perdón, amor, se me hizo tarde, pero ya voy en camino, ¿eh? No te vayas a desesperar. De verdad que no entiendo la chance. No sé por qué tarda en tanto en arreglarse. ¿Cómo te fue, hijo? De la patada. Lorena me dio plantón y ya me estoy cansando de ella. Pero debió darte una razón, hijo. Eso es lo peor, mamá, que ahora se está haciendo la deña y no me contesta las llamadas. Lorena no es así, hijo. Yo creo que hay una explicación. Pues ya ves que si es capaz de comportarse como una niña y tú tanto que la defiendes. Ay, hijo, voy a abrir. Hola. ¿Dónde está su hijo? Aquí estoy. ¿Quién quiere? ¿Sabe por qué Lorena no me contesta el teléfono? Llámala, porque me la voy a llevar ahorita a la casa. Lorena no está conmigo. ¿Cómo no? Si se quedaron de ver para comer. Sí, pero ella nunca llegó al restaurante y tampoco me contesta las llamadas. ¿Me estás diciendo la verdad? Por supuesto, no tengo por qué mentir. No puede ser verdad. Mi hija tiene que esperar contigo. Mi hijo ya le dijo que no es así. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? En la escuela, antes de irse a cambiar a su casa. Ay, ¿es cierto lo que me dices? Solo quiere decir una cosa. Mi hija ha desaparecido. Espero que esta fotografía le sirva para encontrar a mi hija, gente. ¿Está segura que no está con una de sus amigas o con algún familiar? No, me pasé toda la noche buscándola y nadie ha sabido nada de ella. Ay, lo mejor es Lorena. Perdone por venir a molestar, pero me acabo de enterar que Lorena no aparece. ¿Es cierto? ¿Tú quién eres? Un compañero de Lorena. Y si me atreví a venir a molestar es porque no puedo creer que esté desaparecida. Nadie sabe nada de ella, Miguelito. No se preocupe, señora. Estoy seguro que pronto sabremos de ella. Si quieren, yo puedo ayudar para encontrarla. Haré lo que sea con tal de que Lorena regrese. Gracias. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo estando Lorena desaparecida? ¿En serio? Que tú nunca la has querido. Ya, estoy harto de ti. ¿Has sabido algo de Lorena? Nada. La policía sigue sin tener una pista de dónde podrá estar mi hija. Si quien la tiene, al menos se pusiera en contacto conmigo. Pero no. No me han pedido rescate por ella. Me duele tanto que Lorena no esté con nosotros. Por eso le pedí a varios compañeros que subieran su foto a la red para tratar de averiguar si alguien la ha visto. Te lo agradezco tanto, Miguelito. No entiendo que mi hija no haya profundizado su amistad contigo. Eres un buen muchacho. Estoy segura que tú sí lo hubieras podido proteger. Nunca vi ese muchacho que tiene como novio. No supo protegerla. Justo mi hija desapareció cuando iba a verlo. A mí tampoco me gusta que sean novios. Porque David se porta como si no le importara que Lorena esté desaparecida. Lo vio tan tranquilo que es como si supiera en dónde está. ¿Y eso crees? No puedo asegurar nada. Solo digo lo que veo. En la escuela todos estamos preocupados por Lorena menos David. Y David siendo su novio, pues debería de ser el más preocupado, ¿no lo cree? En eso tienes razón. Pero yo voy a averiguar qué es lo que está ocultando ese muchacho. ¿Te pasó algo? No, no, gracias a ti. Se volvió loco. Dijo que nunca iba a dejar que se volviera a ver. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila. No va a estar en daña. No va a poder dañarte. Tranquila. Lo mejor será que me digas qué fue lo que pasó. Es un error que Lorena sea novia de David. Es por eso que me la llevé a mi casa. Pero contra su voluntad. Y eso es un delito. Por eso cuando escuché que se iban a reconciliar... Perdón, amor, se me hizo tarde, pero ya voy en camino. No te vayas a desesperar. ¡Lorena! Miguelito, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte porque necesito desahogarme. Me siento muy mal por lo de mis papás. Ay, te puedo buscar después. Me quedé de ver con David y ya se me hizo tarde. Si quieres yo te llevo y en el camino vamos platicando. Está bien. Te prometí que te iba a ayudar y te lo voy a cumplir. Vamos. Tienes que darte tiempo para superar el dolor de haber perdido a tus papás. Sé que no es tan sencillo, pero tienes que ser fuerte. ¿Puedes dar vuelta en esta calle, por favor? ¿Puedes dar vuelta en esta calle, por favor? Te pasaste. El restaurante queda en esa calle. No volverás a ver a David. ¿De qué hablas? David no te merece. Tú vas a ser para mí. Después tuve que someter a Lorena para poderle encerrar mi casa. Debo reconocer que fuiste muy listo al fingir preocupación por Lorena. Pero tarde o temprano te íbamos a descubrir. Siempre han pensado que soy un estúpido. Pero yo les demostré que no es así. Por eso puse el suéter en el locker de David. Para que lo culparan a él y no se fijaran en mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo estando a Lorena desaparecida? ¿En serio que tú nunca la has querido? Ya, estoy harto de ti. Y todo estaba saliendo perfecto. Pero ustedes tenían que dejarlo libre. No es tan sencillo culpar a alguien por un crimen que no cometió. Pero tú sí pagarás por el secuestro de Lorena. Por el comportamiento que ha presentado Miguel. Le pedí a la psicóloga que le hiciera una evaluación. Aún tengo que profundizar más. Pero por lo que me he podido dar cuenta, Miguel creó una obsesión con Lorena por ser la única persona que le demostró cariño. Pero ¿y sus papás? Yo lo vi muy afectado por su muerte. Realmente nunca recibió una muestra de cariño de su parte. Al contrario, lo despreciaban por su falta de carácter. Ay, una tonta en confiar en él. Pero se mostró realmente preocupado por mi hija. Miguel descubrió que su fragilidad le daba beneficios al ver que Lorena mostraba interés por él. Por eso mantuvo esa personalidad, para no levantar sospechas. Bueno, ¿y qué va a pasar con él? Será procesado de acuerdo a su delito. Porque a pesar de la confusión que tuvo, pudo planear el secuestro de Lorena y mantener su mentira. A mí me gusta poder retirarse. De cualquier novedad, yo lo buscaré para mantenerlos al tanto. Gracias. Con permiso. Con permiso. Quiero darte las gracias por salvar a mi hija y pedirte perdón por haber dudado de ti. No se preocupe, señora. Usted tenía motivos para hacerlo. Yo no he sido cariñoso con Lorena, pero eso ya va a cambiar. No he sido cariñoso con Lorena. No... 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 Gracias por ver el video.